Música Hey mi gente, amantes del maravilloso mundo de la lucha libre profesional Por aquí estamos en el Teteo con Teo Mota Señores, otra semana más y encargada de lo que es la lucha libre También mucho softball señores, pero de verdad que sí, mucho softball Dicimos un tour sábado y martes Ya ustedes saben mi gente Como ustedes saben, el sábado pasado se celebró una explosiva cartelera de lucha libre En el Coliseo de Boceo y Lucha, Carlos Teo Cruz Donde eso estuvo a todo lo alto por allá Llenando las expectativas, la DWE, la empresa de los dominicanos Como siempre La verdad que queremos darle las gracias a cada uno de ustedes Fanáticos, dueños de la compañía Luchadores, a todos, a todos Por el apoyo que nos dieron La verdad que muy buen combate Y prepárense, porque en noviembre volvemos Ya para la semana que viene le tengo la fecha Pero es casi seguro que sea el 20 de noviembre El noviembre, ya ustedes saben Bueno mi gente De entrada, quiero decirle Que nos sentimos felices y contentos Porque Como ya ustedes han visto en las redes sociales La familia se aumenta Una pequeña bebé Llegó a nuestra familia Hubo otra nietecita más Así es que Vamos a ver si el señor director nos ayuda ahí Mi querido Noel Ayúdanos ahí con esa bebé Míralo ahí, estamos Estamos un polladito bonito Estamos con esa criatura ¿Verdad que sí? Ya ustedes saben Bienvenida Esa niña Luna Isabel Así es que Ya ustedes saben Luna Isabel Mota Y ese es su primer apellido Porque es Es hija De mi hijo Más pequeño Mi hijo Junior Así que ya ustedes saben Mi gente Nos sentimos felices Y contentos Por otro lado Mi gente Ustedes saben Queremos pedirle disculpas Por los ruidos Hay mucho ruido En mi país Entero Traté Yo hablé con un amigo Para irme a San Pedro Macorís Me dijo No venga Que esto aquí es fuerte Más que allá Así es que Ya ustedes saben Mi gente Esto es ruido Por donde quiera Pero Ya ustedes saben Que eso es Algo Cuando ustedes no escuchen Ruido No estamos en República Dominicana Recuerden que Todo esto Le va a llegar a ustedes Gracias a la compraventa Y joyería Luis Mota Estamos ubicados En la Teniente Amado García Guerrero Con los teléfonos 829-535-0300 Y 809-882-5585 Allá está Luis Mota El papá De los joyeros Bueno mi gente Vamos a comenzar A desglosar Lo que es La lucha libre Vamos a hablar De cada uno De los combates Que se celebraron Allá Bueno señores El primer combate Primer combate El exótico Y Mickey Washington Como siempre El exótico Presentando siempre Su show Se robó el show Ahí El exótico Así que ya ustedes saben Puso al americano De vuelta y media Mickey Washington Estaba Que ya ustedes saben Ustedes vieron Pero muy buen combate Señores Sin duda alguna Muy buen combate Mickey Washington Trató En un momento Desesperado De darle Con la cámara Que él tiene Pero El exótico Lo evadió Muy bien Y se lo llevó Uno Dos Y tres Para llevarse El triunfo Eso es así Muy buen combate Bueno Queremos hablar También Del combate Entre El Eclipse Y Puño De Hierro Junior Señores Vimos un combate Ahí Vimos al Eclipse En uno de sus mejores Combates Que lo hayamos visto De los tres o cuatro Últimos combates Que Donde estuvimos viendo Al Eclipse Este fue el mejor El Eclipse Estaba Entregado Puño de Hierro Junior En un momento Prácticamente Siendo luchador técnico También Igual que Eclipse Pues los fanáticos Lo compraron Como rudo Y al Eclipse Como técnico Esos se fueron Tú me da Y yo te doy Tú me da Y yo te doy Ustedes van a ver Ese combate Hoy Al final Del programa Wow Se dieron Con todos Esos muchachos Ustedes Los invito A que no se pierdan Al final Del programa Ese combate Bueno Vamos a entrar Al Triway Ese Triway Ese Triway Estuvo Emocionante Señores Vimos un pequeño Gigante Como Adrian La verdad La verdad Que lo vimos Y Hizo algo Se subió Al segundo piso Al segundo nivel Y se lanzó Desde allá Señores Eso es sumamente Peligroso Lo que hizo Ese joven Atleta Pero como todo Un deportista Que Pudo lograrlo Y salir bien Pero señores Miren Esa maniobra Como se dice En un buen Dominicano Es sumamente Peligrosa Vimos A un papillón Que cogió La mayoría Vía de los golpes Vimos También A A este muchacho Que Que le acompañó En el Triway Fajado De campana A campana En un momento Pensamos Que No se sabía Donde estaba El dinero Terry Young Demostró Que es Para Teo Mota Y creo que Para muchos De todos ustedes Una promesa De la lucha libre En la República Dominicana Vaya bien Lo que le voy a decir Pónganle el ojo A ese muchacho Porque ese muchacho Para mi Muy pronto Ese muchacho Va a estar Con un cinturón En su cintura De que No se Pero Ese muchacho Muy pronto Va a tener un cinturón En la cintura Porque el muchacho Tiene Mucho Pero mucho Talento Así que Ya ustedes saben Esa fue La pelea Que pasamos La semana pasada Al final Adrian Se llevó El triunfo Entendemos Que Papillon Fue el que Más golpes Cogió Porque la verdad Que Terry Le dio Muchos golpes A los dos Pero Siempre hay un pero Y tiene que haber Un final Regularmente Adrian Tiene más Experiencia Que ellos Y supo Sacarle provecho En el momento Bueno Y se alzó Con la victoria Otro combate El cuarto combate Mi gente Ese cuarto combate En pareja Una vez más Los campeones Mundiales En pareja Halcón Negro Y Kevin Lott Demostraron Por qué son Los campeones Mundiales En pareja De la Dominica Resting Entertainment La empresa De los Dominicanos Los oponentes Los boricua Óyame Esos muchachos Se fajaron Se fajaron De campana A campana Pero Como siempre Hay un pero Al final Se llevaron La victoria Los campeones Retuvieron Su faja A buena En buena En buena Una pelea Que ustedes La vieron Ahí Que estuvo Bien equilibrada Muy buena Esa lucha También La quinta Lucha Mi gente Wow Según Bate Era Eh De mesa Combate De mesa Pocas A veces Celebrado En República Dominicana Yo no recuerdo Si se ha hecho Un combate Así como ese En la República Dominicana Oigan bien Porque a veces La gente No escucha bien No he dicho Que no se haya hecho En la República Dominicana No, no, no Sino que yo no lo recuerdo Creo que la D.W. Fue la primera La pionera En eso Tremendo combate Al final Los muchachos Quedaron Empate No hubo ganador O ganadores O ganador Exactamente Correcto Ganador En ese combate Pero fue un Buen combate También Este es Su canal Que sabe usted De lucha Y deportes Con Teo Mota Suscríbase Active la campanita De notificaciones Comente Y dele like Para seguir brindándole Más contenido Toda la semana Mami A mí me gusta Comprar En la joyería De Luis Mota ¿Por qué? Porque Luis Mota Es El papá De los 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 papá El papá De los joyeros El papá De los 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 pa padeló papá de los papá de los papá de los pa padelopapa de los papas del no hola amigo fanático de la lucha libre les habla El Rey Camaleón desde Puerto Plata la novia del Atlántico para invitarle al programa que sabe usted de luchar con Teo Mota, suscríbase de darle like y comparta para que le lleguen las notificaciones ¿Qué tal familia? te pedimos que nos ayudes y nos apoyes con una pequeña contribución para el desarrollo y desempeño de nuestro programa solo tienes que dirigirte al enlace que está en la descripción del video seguir los pasos para luego poner la cantidad que Dios ha puesto en su corazón apóyanos para así cada día más brindarte más contenido con mejor calidad ¿Qué sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota? Hola amigos fanáticos de la lucha libre Dominical Republic soy Astronomath3, por este medio voy a invitar a toda mi platicada de la lucha dominicana especialmente al área de Puerto Plata que se den cita al Gym Fitnex donde mi amigo Enrique Camaleón el propietario de Gym Fitnex te estará atendiendo él en persona así que si te quieres lucir como todo un deportista visite Gym Fitnex las puertas están abiertas todos los días así que ya lo saben yo Astronomath3 desde Boston, Massachusetts te digo one more time si tú quieres lucir bello y elegante con todo un deportista visita Gym Fitnex en Puerto Plata con su propietario el Rey Camaleón check it out see you later alegre bien mi gente regresamos aquí al TTTT Teo con Teo Mota señores vamos vamos a los saluditos y vamos a hablar de los programas que salen toda la semana los lunes tempranito en la mañana está el programa Agresol TV así es que ya ustedes saben si usted quiere estar bien informado los lunes tempranito en la mañana como dice la mulata vea el programa Agresol TV los miércoles la verdad de la lucha libre con Black Panther desde Madrid España a partir de las 2 de la tarde los miércoles también a las 7 de la noche está el Bobby Rat con su programa lucha libre y más los jueves está el camaleón el hombre que cambia de color con lucha manía RD así que ya ustedes saben mi gente recuerden mi gente que por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube mira la campanita denle like compártalos para que llegue a más ya vamos buscando los 200 seguidores así que le pedimos a cada uno de ustedes que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube para que nos ayuden bueno vamos a ver que más tenemos del sábado ya hemos hablado largo y tendido del sábado el próximo la semana que viene vamos a seguir hablando de ese evento porque la verdad es que fue muy bueno señores vamos a hablar de todo un poco como siempre mucha lluvia a la hora de grabar este programa señores mucha lluvia pero les pedimos que no se les esperen señores recuerden estamos en agosto el mes más caluroso que tiene el año en República Dominicana agosto y septiembre pero agosto es más caliente que septiembre que les pedimos eso es todos los años cojan los suaves mucha ropa ligera verdad y ya ustedes saben porque la verdad es que está están muy pero muy fuertes los calores calor inmenso mucha lluvia aunque está cayendo mucha lluvia pero siguen los calores bueno mi gente quiero vamos a entrar ahora al maravilloso mundo del softball pero antes nos vamos a nuestra segunda pausa con nuestro señor director Noel recuerden que todo esto le llega a todos ustedes gracias a la compraventa y joyería Luis Mota estamos ubicados en la teniente Amado García Guerrero con los teléfonos 829-535-0300 y 809-882-5585 recuerden que en Puerto Plata está el Jim Fisne el Jim de Rey Camaleón el hombre que cambia de color adelante nuestro señor director este es su canal que sabe usted de lucha y deportes con Teo Mota suscríbase active la campanita de notificaciones comente y dele like para seguir brindándole más contenido toda la semana mami a mi me gusta comprar en la joyería de Luis Mota porque porque Luis Mota es el papá de los papá de los papás de los papá de los papás El papá de los joyeros Con una pequeña contribución Para el desarrollo y desempeño De nuestro programa Solo tienes que dirigirte al enlace Que está en la descripción del video Seguir los pasos Para luego poner la cantidad Que Dios ha puesto en su corazón Apóyanos Para así cada día más Brindarte más contenido con mejor calidad ¿Qué sabe usted De lucha y deportes Con Teo Mota Bien mi gente Regresamos Aquí al estudio Del programa Que sabe usted de lucha El teteo Con Teo Mota Bueno mi gente Teníamos un teteo El martes Dieciséis Día de la restauración En el play de Cancino adentro Señores Tremendo Eso fue fabuloso Tiene Nuestro señor director Noel tiene muchos materiales ahí Para mostrarle A cada uno de ustedes Como lo habíamos dicho Los ángeles De Villafaro Que dirige Carlos Que para mí Oigan bien Para mí Era el mejor equipo Mas sin embargo No ganó ninguno Se fue Liso Terminando Que los muchachos de Cancino Adentro El team de Cancino Lo noquearon Entonces La gran unión De mi amigo Chapa Se llevó el segundo lugar Y el team de Cancino Adentro señores Se coronó campeón Un equipo joven Pero con mucho talento Ese equipo de Cancino Adentro Muchos muchachos jóvenes Mezclados Con Con jugadores veteranos Como es el caso De De chocolate Tenían 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 un buen piche Tenían Ellos tenían Un buen piche Ese fue El jugador Más valioso Efraín Una figura Conocida En el ámbito Del softball Efraín se llevó El jugador Más valioso Nuestro hermano Nuestro hermano El director El director Está presentando Ahí las imágenes Que le van a ver ahí A Efraín Con el trofeo Que le regalamos Que le Hicimos entrega Del piche Más valioso Efraín se llevó El piche Más valioso Hizo un excelente Trabajo Y yo le mire La gente de Chapa Pudieron haber ganado El juego Pero yo le dije A Chapa Y él lo sabe Estuve haciendo Una crítica Constructiva Inclusive le dije Chapa Vamos a cinco Inis Dijo que no Vamos a seis Lo dejaron en el terreno En el sexto Inis Y se va a cinco Y fueron los campeones Pero ya eso es Eso pertenece Al pasado Así que ya ustedes Saben Mi gente Entonces Veamos con las imágenes Ahí estamos Haciendo entrega De A Nando Del jugador Más valioso Un muchacho Joven Fue el jugador Más valioso Ahí Hubieron varios Jugadores Más valiosos Como ustedes Pueden ver En una entrevista Ahí que Estábamos haciendo En la premiación Donde decía Ese veterano De mil batallas Leo El pequeñito Pero Un jugador Completo Ese Leo Y muy buen manager Dirigó muy bien Y por eso ganó Él decía Que tenía Tres ganadores Ahí Pero nada más Tenían un solo trofeo Y no se podía Dividir Entonces Como ustedes saben En eso siempre El jugador Que da El hit de oro Ese es el jugador Más valioso A ese se premia Pero ellos fueron Valiosos Todos fueron valiosos Ustedes pueden ver Ahí Ahí también Ustedes pueden ver Eh Donde le estamos Haciendo entrega A Chapa De su Premio De Subcampeón Su equipo La Gran Unión Que fue El subcampeón De ese evento Ahí también Pueden ver A Leo Con la copa Que le entregamos Que lo acredita Como campeones El team de Cancino Adentro Enhorabuena Señores Le repito Unos muchachos jóvenes Mezclados con algunos Muchachos Como es Leo Su manager Chocolate Mucha experiencia Y así unos cuantos más Pero definitivamente Un equipo Bien joven Bien jóvenes Para que Y así se alzaron ellos Con el triunfo Mi gente Eh Vamos A donde nuestro señor Director Noel Con el combate Estelar De esta De este programa Como le anunciamos La lucha Entre Eclice Y puño De hierro Junior Adelante Nuestro Señor Director Con el combate Para el combate Para 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 Fue Fue De calificado El combate ¡Suscríbete! 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 ¡Esuscríbete! una de las operaciones que tienen que hacer hay lugares en la zona no, 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 no hay un crédito para la persona, eso es algo que vas por abajo, que para eso te paga eso es lo que tú tienes que hacer era por medio de hierro y recorrió a esos recursos por telepapia ahí luego le puse a esos recursos cobran las cuerdas pago en el medio puso en la parte baja ahora yo creo que eso fue muy bajo mira a ver, ¿de visto? en el espacio de ideas lo lleva a la pala 1 2 y después que ese realizó su trabajo que lo aplicó y que derrota ahora que se desapareció y sigue ahí haciendo de las ondas 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 11 12 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 13 13 14 14 15 15 12 14 15 15 16 16 15 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 22 20 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 ¡Gracias! El combate fue decalificado en combate de los ámbitos Héctor González. Bueno, el equipo dice que no. El equipo dice que no. Él dice que el combate debe continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo descalificaron a los dos. ¡Gracias! Bien, mi gente. Retornamos aquí al Teteo con Teo Mota. Bueno, mi gente. Ya ustedes vieron ahí ese combate del que le hablé. ¿Verdad que sí? Lo pudieron disfrutar. Bueno, mi gente. Ahora vamos a los saluditos. Vamos a los saludos. Que no se pueden quedar los saludos. Saludos para el nazi de Bonao. Buen luchador. Saludos para el agresor. El agresor. El hombre fuerte de Agresor TV. Que toda la semana está apoyándonos también. Saludos para el marino de Puerto Plata. Saludos para Jacqueline, la negrita. Saludos para el vikingo de Santiago. Saludos para el león Taíno. En los alcarrizos. Saludos para la bella Charito. Saludos para el Bobby Rat. Que siempre está dando un apoyo. Saludos para Francisco. Saludos para Fran. Saludos para mi amigo y mi hermano Luvana. Y su esposa, doña Norma, allá en Estados Unidos. Saludos para nuestro pastor, Kiko Johnson. Saludos para nuestro pastor, Edgar Sánchez. Mister P, allá en Miche. ¿Eh? En Higüey. Mister P, excelente pastor. Está patoreando allá. Papá Dios le dijo. Ven acá. Deja la lucha libre. Ven a patorear. Y él, como buen obediente. Ya ustedes saben. Así es que. Saludos para cada uno de ellos. Nos vamos. Con el deseo de volver. La próxima semana. Si Dios quiere. Con más lucha. Boceo. De todo un poco. Mucho softball. Así es que mi gente. Nos vamos. Quiero recordarle. Que todo esto le llega a todos ustedes. Gracias a la compraventa y joyería. Luis Mota. Estamos en la teniente Amado García Guerrero. Allá está. Luis Mota. El papá. De los joyeros. En Puerto Plata. Está Chin Fisner. El Chin del Rey Camaleón. El hombre que cambia de color. Nos vamos. Y será. Hasta la próxima semana. Si Diosito lindo. Lo permite. Bye bye mi gente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina